de que la discoteca Lobera entonces ha sido cerrada temporalmente por el Ministerio Público y la Policía Nacional luego de lo ocurrido en la madrugada del lunes, de domingo para lunes cuando se armó el bretebrete, cuando Rochi llegó tarde, que se armó un revolú, dicen algunos que el lío se armó, algunos dicen que el lío se armó porque Rochi llegó tarde y había gente consumiendo, otros dicen que fue porque alguien destapó una champaña y a una mesa que estaba al lado y que la emoción y en el bulto le echaron y entonces ellos reclamaron y la cuestión es que se armó un bretebrete ahí y Rochi había llegado a las cuatro y pico de la mañana. O puede ser que se juntara a las dos bailas. Que no entiendo cómo es el asunto de los horarios, de los permisos, aquí no entendemos porque con lo ver a eso no funciona. Nadie se mete con eso. Con su gente, con su gente. Entonces para todo el mundo sí y con ellos no. No se sabe porque yo veo, por ejemplo, muchos negocios, tú ves que a las dos de la mañana ya la policía estaba aquí en el frente, ahí con la luz se prendía. Sí, pero por ejemplo, lo que pasa con algunos negocios aquí, por ejemplo, Tabubia, Pimbatún, tiene un hotel ahí y es permitido amanecer en discoteca. Sí, porque ya eso es zona turística. Exactamente. Eso es distinto. Sí, lo verá, papá Femín siempre ha tenido su conexión, y tiene un hotel ahí cerquita, ya está a raíz del hotel ahí. Ah, pero eso está bien. Por eso porque se va a hacer un hotel ahí para eso mismo, para que no haya problemas en que pueda amanecer pito a pito. Y entonces como Dominicano al fin pone candado después que le roban, ahora pusieron detector en la entrada principal de Lo Vera, detector de arma de fuego, de metales y todo eso. Gracias, Freddy, por la info. Pero lo que ha salido a relucir en la noche de ayer para acá es que temporalmente Lo Vera disco. Y algo que me llama la atención, el general de Santiago fue abordado el martes por algunos periodistas. Ve acá, ¿y qué pasó con el tiroteo de Lo Vera? Dice, bueno, no hemos recibido ninguna denuncia, por eso no hemos actuado. Oh, pero un lugar público, un lugar público donde se originó un tiroteo y no hay nadie investigando. Y andaba en video y de todo. Y andaba en video y porque nadie puso una denuncia. Y nadie puso, ¿cómo es? Claro, esa fue la respuesta del general de aquí de Santiago cuando fue abordado el pasado martes acerca de esto. Entonces la cosa para ahí investigar o meter mano, tiene alguien que denunciar. Bueno, entonces la Policía Nacional, Cusa Macapoy, en Santiago, en conjunto con el Ministerio Público, dispusieron el cierre temporal de Lo Vera Bar tras un tiroteo que se registró el pasado domingo de una presentación del exponente urbano Rochi RD, donde varias personas habrían resultado heridas. La información fue ofrecida por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director de Comando Regional Estibado Central. Eso fue, oye eso, eso ocurrió la madrugada del lunes. O sea, ya el lunes. Amaneciendo. Y hoy es jueves, o sea, el miércoles fue, y porque varios medios se hicieron eco y subieron eso, fue que salió eso. Cuando eso debió ser el mismo lunes investigado de una vez para allá. Búsqueme los videos y todo, ¿tú te entiendes? ¿Y quién sacó el arma de fuego? Porque es donde vienen los tiros. Exactamente. Pero ahora va a haber problema entonces con este todo de metal. ¿Por? Las prendas, se van a pegar. Las prendas falsas que van. Sí, yo lo que vi, muchos comentarios de, mira, soy visitante de Lovena, lo que pasa es que el equipo de seguridad hay un grupo que son coge cuarto para dejar pasar almas. Amigo mío, eso. Por eso es. Eso dice la mayoría de los comentarios y todo el mundo sabe que en todos los lugares hay gente como que tiene preferencia, ¿sabes? En todos los lugares del mundo, en todos los negocios del mundo, hay gente como que se guían de la confianza que quizás le tienen. Y eso es peligroso. Hay sitio que la seguridad te coge la arma, te la guarda él mismo. También. Pero tú mencionaste algo ahorita, que van a poner detector de metal para las armas de fuego. Ya lo pusieron. Ya lo pusieron, ok. Pero entonces, por ley, no se puede entrar con arma en... Que busque usted. Usted no va a divertirse a una maldita hipoteca. Y no hay alguien responsable en la puerta, aunque no haya detector, para revisarte. No, ahí te vamos a hacer loco. Pero si usted quiere, vaya como Anuel, vaya con la cara tapa y con el cadenón que diga Anuel, que nadie sepa qué. Yo creo que se supone que si tú mismo vas a un lugar, a visitar, tú sabes que ahí no se puede llevar arma. Usted no lo debe llevar arma. No, evítate eso. Pero en teoría, en el papel, sí. Bueno, aquí, en este país, señores, no se puede entrar arma ni menor de edad. Eso es lo primero que es. Pero es igual que los policías. Los policías que no están en servicio quieren entrar con su arma para todos lados. Obligado, obligado. Quieren andar con su arma para todos lados. Pero eso no es así. Pero yo no le echo la culpa a los clientes. Porque tú sabes que los clientes no respetan reglas. Yo le echo la culpa al negocio, es que dejan pasar a esas personas con armas. Cuando yo asistí a los policías de acción rápida, a ver que me quitaron el bafe, ellos querían entrar para el palacio, para la oficina, con el arma. Y el fiscal le dijo, no, no, no. Usted no está de servicio aquí adentro. Vamos, entregue el arma. Que no, entregue el arma por la buena o por la mala, le digo. Porque ellos creen, entonces, porque esos policías quieren entrar el pistolón donde quiere. Y eso ocurre mucho en discoteca. Los policías, ay, policía, no. Déjate de eso. Como es policía, y se es un vertebrete, y va a comenzar a tirar. Y anda bebiendo. Ese policía anda bebiendo ahí. Y no hay nada más celoso que un policía que anda con una mujer. Y ahora yo. Tú es que la ves. Eso ya tú sabes. Hasta sin vela, Chiva. Y te ven con cara de policía. Sí. No te ven con cara de civil que se está divirtiendo. No entiendo lo que yo te digo. A mí me vio uno así una vez. Le ponen la cara de policía. A mí me vio uno así una vez. Si un avión le dice, tengo hermano, le di 50. Así que ellos miran a uno. Pero Lovera no puede darse lujo de que se le dañe el negocio. Bueno. No puede darse lujo. Y Roche de nuevo. Otra actividad de Roche, entonces. Primero fue Luxury Garabacoa, recuerden ustedes. Pero ese está vagiando, entonces. Que eso fue para febrero. El asunto de Luxury. La de Luxury Garabacoa. Y el vitoleo. Hubo una, creo que fue en Sosuó, Puerto Plata también. Un rebus del diablo. Y otra aquí en Santiago. ¿Y qué es lo que pasa? Está bien, porque no vayan a fiesta de Roche. ¿Y qué vaina es? No, no, no. No apoyen a ese hombre. No, no, no. ¿Y qué vaina es? Está bien que lo haga todo lo que tenga que hacer. Tiene que tener control, los negocios, control. Ese es el negocio. Además, yo supe de fuente muy oficial, yo le pregunté a una persona, yo, ¿qué es lo que pasa? Roche llega hasta decir que a veces, buscando precios más baratos, hablan con la mamá o con la mujer de él, de Roche, y hacen contrato por fuera. Dice yo, por ejemplo, en el negocio mío, me dijo la persona, el Roche toca casi una hora siempre o una hora, porque yo negocio directamente con Punto Music. Y Freddy me había dicho eso. Freddy, gracias. Y es verdad, cuando hacen el negocio con la mamá o la mujer de Roche directamente, por detrás del manejador, para que se lo ponga más barato, entonces Roche llega. Medio cero. Sí, llega tarde. Y hace medio cero. Porque finalmente lo que no hay es un contrato y no hay una compañía que avale eso. Que hubo un pana que me dijo, DJ Royal Santana me dijo, que muchos de esos artistas urbanos negocian hasta medio cero. Oye, Gordi, ¿cómo es? Si el show es de una hora, hacen media hora por la casi mitad de precio. Entonces, ¿qué es lo que le importa? Sí, pero eso le hace daño al artista. Eso le hace daño. Porque la gente lo que le dice, mira, este, irresponsable, cantó todo discrito. ¿Y qué dice el artista? No, se fue a la discoteca. Eso es así. Eso es una vaina del diablo. Lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, ¿qué se dice? Que Roche es un ratrero, aparte de lo que pasó en Lobera. Es raro. También le hace daño a él. Porque el mismo negocio que le dice, no, puede llegar a las cuatro. Mira, no, ese día yo estoy en Santa Domingo en tal sitio. Dice, no, no importa, tú puedes llegar a las cuatro. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema, claro. Y un público de Roche a las cuatro de la mañana. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú puedes esperar? Pero yo lo que entiendo es que hace mucho que se está violando la normativa. Exacto. Porque se supone que los negocios tienen aquí hasta las dos de la mañana, máximo hasta las cuatro. Entonces, no puede ser con el negocio te ha abierto a las cuatro y quince de la mañana y a las cinco en horario que no sea diciembre. Solamente desde el 10 de diciembre que se hace ya apertura. Una gracia. Apertura, sí. Hasta el 7 de enero. Exactamente. Es que se permite ya el horario abierto. Pero se supone que hay un control por el COBA y el Ministerio de Interior y Policía. El COBA no va para que el agua fuera. ¿Tú sabes qué? Recuerda que aquí hay reces santificadas. Buenos días. Vaca sagrada. Sí, señorita. Buen día, muchachones. ¡Ey! Para hacer un comentario sobre eso de Roxy y el tema que están hablando. Sí, sí, sí. No me digan nada. Yo diría que el artista como tal tiene que entender que él da un servicio. Y estamos claros que es un negocio. O sea, si lo verán le está pagando un C, va a cazar un C. Pero él se debe a un público. Entonces, como estamos diciendo ahí, todos sus fans, los seguidores de él, se van a sentir más. Y ahí va y canta tres canciones, una gente que lo están esperando desde la 12. Exactamente. Como una gente que esté desde la 12 ahí pidiendo romo y gastando. Ya van 30 mil y llega a las cuatro y pico y canta 13 minutos también. ¡Buenos días! 30 mil después que abren la discoteca. ¡Ey! Buen día. ¡Hola! El negocio del malo ahí, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, hola! Para darle una información... ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermano! Mira, yo soy médico y trabajo en el artículo de yo. Ajá. Y para informar que uno de los heridos es una menor de edad de 16 años. Espérate, espérate, espérate. Esto es importante. ¿Cómo va a ser? Uno de los heridos del tiroteo de Lobera es una menor de edad. De 16 años. Y la atendimos el lunes pasado. La joven está entre la vida y la muerte, sinceridad. ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un segundo, hermano! ¿La herida fue dónde? ¿La alcanzó en bala o por botella? ¿Cómo fue? Fue una herida por arma de fuego en la cabeza. ¿Una herida por arma de fuego en la cabeza de una menor en el tiroteo de Lobera? Sí, señor. ¡Wow! Oye, pero esto es más delicado de la cuenta, doctor. ¿Esto es serio? Muchas gracias. Una pregunta curiosa. ¿Quién la llevó? Esta información no podemos brindarla por ahora, pero es bueno que sepas. O sea, mi pregunta es, ¿la llevó parte de la ambulancia o autoridades o la llevó un civil? La segunda información la llevó el sistema 9-1-1. Ok. Ok, entonces, hermano, ¿cómo yo confirmo eso que tú me estás diciendo? Por ejemplo. Bueno, esa información ya no puedo dar más porque sabe que soy empleado público, pero... Pero para que se sepa, entonces. Oye, pero gracias por la información, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Porque, oigan eso, señores... Otra violación, entonces, por parte del negocio. No solamente el control de armas, el descontrol con la entrada de las armas, también entrada de menores. Una menor de edad... Herida. Herida. Y esto es más delicado de la cuenta. Y oye, es el debatiendo entre la vida y la muerte. O sea, ¿te imaginas el escándalo que muere una menor de edad en un tiroteo dentro de una discoteca? A las 5 de la mañana. Y eso nadie lo ha mencionado. O sea, queda, oye, calladito, todo el mundo calladito. ¿Y por qué? Freddy, salme y edítame ese video. Vamos para las redes ahora mismo. Freddy, por favor. Ahora mismo. En el break, vamos, de verdad, vamos a hacer eso porque eso es algo importante, una denuncia que tiene que hacerse. Es alarmante. Y el Ministerio Público, el COBA y la... La policía. La policía. Todo el mundo. Que investigue bien, entonces, de esta niña. Oye, una niña de 16 años. Ya habrá que buscar la cámara de seguridad adentro, a ver quién originó los tiroteos y todo. Porque si fue una sola persona que disparó, esa es culpable. ¿Y tú sabes que es lo que es casi seguro? Buenos días. Pepín. Buenos días. Hola. Ey. Buen día. ¿Eh? Solo estamos a... Eso estaba con mamá en la escuela. ¿Eso estaba con mamá? A la escuela. En la escuela. Ah, en la escuela. O sea, que la mamá... Que estaba vieja hoy. Con 16, no. Es que para la ley, no. Mira, puede tener el cuerpo... Escúzame, Chiva. Puede tener el cuerpo de un mujerón. Puede estar operado. Puede estar lo que sea. La ley establece que usted es mayor de edad aquí. ¿A qué edad? A los 18 años. Mira, yo tengo un video de lo que pasó en Lobera. Y veo que sí está sacando a una joven entre cuatro gente así. Herida, herida. Lo que yo no sé si es a la joven que él se refiere como menor de edad. Pero sí vi que está sacando a una mujer joven del establecimiento herida. Ahora es más delicado del asunto, entonces. Si alguien tiene... Si es un familiar o alguien te escucha, entonces que hable, porque eso hay que denunciar. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Te hablo... Hermano, te hablo un representante de Lobera, del servicio al cliente, de la administración. Para aclararte, algo, una información falsa que estaba dando un doctor ahí. Del servicio al cliente. ¿Y con quién hablo? Con Ramón Lobera. Con Ramón. Ramón Lobera. Ramón. Adelante, Ramón Lobera. ¿Qué tiene que decir? Sí, lo que... Sí, porque me tuvieron llamando ahí varios a mitad de clientes, de una información falsa que tenía el respecto de que era un manera menor, como que un disparo le dio, que no es verdad. Sí, yo sé que tú eres Ramón. Dije que... Ah, sí, sí. Yo lo conozco a todos ustedes. Aquí dijeron, escúchame. Aquí dijeron, alguien llamó, dijo que era médico y dijo que en el incidente que hubo Lobera, el domingo amanecer lunes, en la fiesta de Roche, una joven menor de edad, según dice él, fue herida de bala, se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital Arturo Bullón, en el hospital de niños. Eso es falso, falso. Pero, ¿cómo saben ustedes que es falso? Porque el doctor dice que él estuvo allí para darle asistencia de emergencia cuando llegó la herida de bala, que corresponde a la edad de 16 años, por eso, por tal menor de edad. Sí, pues, en primer lugar, a nadie se le pegó un disparo, nunca se sacó nadie herido, nunca llegó una ambulancia, comprende, y no se dejó, hubo los dos disparos y fueron para arriba y no se le pegó a nadie. Ramón, pero yo tengo un video aquí de ese día donde sacan una joven herida. ¿Qué pasó ahí? No, sacan una joven, sacan una joven embriagada. Embriagada. Y desde que bajó, ella se que paró y se fue caminando. Ah, ok. Tenemos los videos, nosotros tenemos todo. Ah, ok. Y no era una menor, los compañeros la bajan cargada y ahí mismo abajo, ella se de pie y se fue. Ramón, una pregunta, una pregunta. Entonces, el disparo con arma de fuego, ¿fue de uno de los seguridad o un cliente que entró y tiró? No, negativo, fue un cliente, sí, un revuelve 22, como que se coló, no sabemos cómo pasó. El que quiera hacer daño, busca la manera de hacerlo, ¿entiendes? Y de perjudicar, ¿no? Y Ramón, tú sabes que yo agrego ahí a tu comentario que a veces con los artistas entra un sinnúmero de gente sin revisar en el camerino también, que con eso hay que tener más control, claro que sí. Sí, sí, pues puede pasar. Gracias a Dios, nosotros estamos tomando medidas, ya lo escane están puestos en la primera entrada. Sí, eso vimos ahí, me parece muy bien. ¡Cancelen! Pero, pero, pero Ramón, una recomendación a todo el equipo de seguridad, es bueno que ustedes lo reúnan y hablen sinceramente, el que no les dé resultados que ustedes necesitan ahí, bótelo, porque eso es muy peligroso, tanto como se le puede pegar un tiro a otra gente, como al mismo Fermín, como a ti mismo, que tú dices que tú eres encargado de ahí, supervisor, eso es algo que no se le puede escapar a ustedes de las manos, un arma de fuego dentro donde hay alcohol y gente desenfrenada y loca. Sí, tiene razón, como te digo, el que tiene la intención de hacer daño, busca la manera, lo pueda que mil veces lo lleve en la misma, una de los escapes, tú entiendes, principalmente que quieras un daño. También va a coger igual. De eso no hay quejas ahí. Ramón, pues gracias por la aclaración. Lobera se para y le dé mueble de a cualquiera, sin excepción, a cualquiera, son todos iguales para él. Sí, sí, Fermín es un dispaso. Bueno, pues. Entonces, esa información está mal dada, es muy mal. Lo que vamos a hacer entonces, Ramón, que cualquier cosa, cualquier información que tú tengas nueva, lo que sea, contáctanos para aclarar, porque, por ejemplo, esa persona que llamó, dijo bien claro que salió una joven herida de bala de ahí, de lobera. No, negativo, negativo, ya nadie salió herida, ya no fue una ambulancia ni nada, ya no pasó nada, era grave, gracias a Dios, no pasó nada. Ah, por eso me gusta aclarar, porque nos gusta estar aquí en el programa, porque es tu programa de Pueblo, ver a la discoteca de Santiago, como quien dice, la más pegada. Claro, sí, por lo tanto, la gente está muy incómoda, porque es una noticia falsa. Lo único que lleve el vetito es más temprano, Ramón, estamos a las cuatro de la mañana muy tarde. Ramón, Ramón, en serio, ¿por qué Rochi siempre llega tan tarde? ¿Es por cosa de la administración de ustedes? No, no, para que usted tiene otro evento, nosotros teniendo dos altitas, uno canceló porque llegaba a segunda hora, y por la mala suerte, ahí estaba tu puesto hasta las tres y media, se le pichó una goma en el camino, porque estaban hablando con él y todo, y tuvo un contratiempo. Cosa de destino, tú entiendes, uno no quiere que no se le echa la pena. Bueno, Ramón, mira, guardé el número tuyo aquí, para cualquier cosa y cualquier duda. Te iba a decir que ya a esta altura de juego, cinco, cuatro días después de que pasó eso, ya tú supiste que si van a buscar video, lo más seguro es que ya esos videos ya no tenéis. Buenos días. Buen día, Gordi. Hola. Buenas. Ay, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Feliz año a ti también. Él dice que dónde están los padres de esa niña, de que a esta hora de madrugada en un negocio, y no solamente eso, dónde están los, los seguridad de negocio que permitieron la entrada de una menor de edad. Porque a veces ocurre que la gente cree que los menores que son viajeros ya son mayores de edad, porque eso pasa mucho. La mayoría de menores que vienen de Estados Unidos con 15 y 16 años, que son menores como independientes, porque ya trabajan en Estados Unidos, al final, al final, son menores de edad, vienen aquí. Esa es una, tú tienes toda la razón. Y otra, quizá dice, ¿dónde están los familiares? Ah, los familiares quizá pueden alegar, no, ella se casó, ella está emancipada, lo que se llama emancipación, que es cuando ya tú eres, con aprobación de los padres, tú eres independiente y lo que sea, pero la ley no entiende nada de eso, o sea, estamos hablando de una menor de edad. Tú haces de todo emancipado, menos votar. ¡Buenos días! Para que tenga una idea. De todo. Hola. Buen día, Gordi, ¿cómo tú estás? Escuchando el caso. Bien, hermano, ¿y tú? Bien, bien, Jessy. Guau, cuéntame, hermano. Yo, honestamente, cuando iba a lo ver allá, cuando estaba en Santa Fe, Thiago, diario, diario, la policía se ponía afuera para buscar su baqueo, porque espera hay que cerrar a tarde. Eso no es raro, eso no es de ahora. El Coba sabe lo que está pasando ahí, que se cerran tardísimos, ¿tú crees que no? Claro. Pero claro, claro que sí. Pero claro, mi amor. Y siempre desde, y recuerda usted, desde la pandemia, cuando había restricción también de personas y horario, también en los dos lo veras. Por atrás. Se le tiraban cada rato ahí y al otro día estaba abierto el negocio. Exacto. ¿Tú entiendes que tú decías, no, pero él es más jefe de la policía que él? Papeleta mata a menudo, lamentablemente, y la corrupción existe en todos los estratos de la sociedad. Buenos días. Pero, ¿cuál corrupción? Buen día. Buenos días. Hola, ¿cómo está, hermano? Estamos bien. Es para opinar sobre los policías. Adelante. Sí, sí. Que quieren entrar armados a los negocios. Sí. Yo tuve un problema una vez con un policía porque él quería entrar a un negocio que yo tenía obligado. Y porque yo no lo dejé entrar, agarró y llamó un par de patrulla y se llevó a todo el mundo que estaba afuera. ¿Sí? Bárbaro. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Yo tenía un negocito ahí en Ibaje que se llamaba El Puerto Frío. Sí. Y el policía se llamaba Cueva. Oye, oye, qué maldito, ¿eh? O sea, él quería entrar a tu negocio con el arma de fuego. Obligado. Y porque yo no lo dejé entrar, llamó cuatro patrullas. Y a todo el que estaba cerca por ahí se lo llevó preso. O sea, te... ¿Y qué tú hiciste con eso? ¿Tú no fuiste a Asuntos Internos a denunciar eso? Pero no le asignaba. Yo fui. No le asignaba. No le asignaba. ¿Cómo le llamaba? Cuevas. Cuevas, ¿a qué le decían? Ya, tiene que tener en cuenta porque hay dos cuevas ahí. ¿Cuál es cuevas? O sea, en ese cueva había dos cuevas. Teniente Cuevas era. Teniente Cuevas. Ah, ok. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Y hay que ver porque si es un cuarto frío, hay que ver si es que tenía cadáver guardado ahí. No, 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 no. Es un negocio. Era un negocio de bebidas. No, no, no. Y como un drink. Una cosa que se llamaba el cuarto frío. Bueno, yo entiendo. Y había uno también en Pekín, allá, próximo al mercado, el cuarto frío. Se pegó pilas. Sí. Entonces, este caballero lo tenía en mi baje también. Para que ustedes vean cómo es que actúan. Hello. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Hola. Gordi, según tengo información, ese está en cuevas. Yo creo que Dios se la cobró porque supuestamente le dio un infarto. ¿A ese policía? A cuevas. A ese policía. Y si está muerto, está bien muerto. Ah, por la encueván. Ay, Dios. La encueván. Wow, mi hermano. Gracias. Gordi, entonces lo veras, entonces, estaba calladito. Y mira, lo que llama un joven aquí, dice que él es médico y recibió una joven menor de edad herida de bala y todo. Y nadie dice nada de eso. Y nadie dice nada. Oye. Ni siquiera la propia policía en el informe que salió a relucir en el cierre. Y ni la familia. Explica por qué. Solamente varios heridos, pero no dice que hay una menor ahí. ¿Tú sabes por qué? Así que el general de Santiago, que sea un poquito más responsable y más serio. ¿Tú sabes por qué, verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque ahí se va a destapar, entonces, que cogen su cosita para tapar cosas que pasan en esa discoteca. Bueno, pues, atención general Bautista Jiménez Reynoso, director del Comando Regional Ceibao Central. Sea usted un poquito más serio, responsable como el encargado de la dotación policial de la ciudad de Santiago. Y diga las cosas como son. O sea, hay personas heridas, pero si hay una menor de edad, investiguen bien. Informen bien. Y está en el hospital Arturo Grullón ahí por las inmediaciones del estadio de Ciudad. Debatiéndose entre la vida y la muerte. Y lo que pasa es el hospital de niños. Se conoce así aquí, el hospital de niños, porque le corresponde esa demarcación. Obviamente, no tiene 18 años. Sí, porque si está en ese hospital, lo que significa es que hay menor de edad. Exactamente. Y cuando viene a ver, permínelo ver, aquel dueño no sabe nada de eso. ¿Qué pasa con los empleados? ¿Cómo que no va a saber nada? No, Ari, oye. Ari, hay veces que cuando tú tienes un negocio, los empleados te hacen de todo y tú no sabes. Sí, eso está bien. Pero cuando estamos hablando, Chivas, de un evento donde se involucra armas de fuego, donde se involucra tiroteo, donde se involucra policía, investigación, el dueño no puede estar ignorando. No, no, no. Lo que te digo es que el sistema que hay, por ejemplo, de aceptar menores y de armas de fuego, es que eso no es nuevo. Es que no fue ese día que se inventó. Eso es que soborna. Pero ella es menor, le pasan 100 dólares. No, ella anda con nosotros. Pa, ya pasó. Esa fue la cédula. El dueño no está ahí todo el tiempo. Ocurre pila. La cédula de billete. Por eso hay mucho negocio. Yo tengo un amigo que tiene un negocio en Navarrete, y tú sabes lo que hizo él para curarse en salud. Le rentó un apartamento a todos los empleados. Son de Puerto Plata, la mayoría. Puerto Plata y de Santiago. Exacto. Que no conocen a nadie de ahí. Porque ese es problema. Y ahí todo el mundo es revisado y todo el mundo es... Exacto. Pero hay que ir cambiándolo cada tres meses. Claro, entonces... Es que los porteros, los porteros se dejan comprar fácil. Porque esos infelices ganan 600 pesos por día, 700, 800 pesos por un día. Y eso la buscan así, haciéndole daño al negocio. Y haciéndose daño a ella porque la responsabilidad cae sobre quién. Sobre el negocio, no sobre el lado. Y a veces tú ves que los seguridad dejan el área donde están asignados solo. ¿Adivina para qué? Para acompañar a tu tumpote a la mujer al baño. ¿Cómo para acompañar a gente? Claro. ¿Y qué tú pides ese? ¿Quién necesita compañía para el baño? Porque cuando se vayan, claro. Yo la he visto tirando fotos. Sí, Ari, si tú... Claro que sí. Si tú andas conmigo, por ejemplo, en una discoteca, y estamos adelante en VIP, que el tipo me ve un brillito, y a ti también. Y tú agarras la carretera que va para el baño, el tipo te cae atrás y va contigo al baño. Te agarra de la mano por aquí, por la cosa, por el codo, por el baño. Y él va abriendo adelante. Te va franqueando. Claro que sí. Claro que sí. Buenos días. Claro que sí. Es así. Gordi, buenos días. Buenos días. Cheche Bon por aquí. Cuenta. Cheche Bon. Mira, Gordi. Yo estoy escuchando hace rato el tema. Sí. Pero es que, señores, no, sabes, yo, discúlpame tú, porque tú, por ejemplo, tú vives de actividades y eso. Entretenimiento. Pero actes, sí, ok, y tú sabes, esta es tu búsqueda. De grano. Pero ese no es el tema. El tema es... ¿Y por qué tú hablas de eso? ¿Y si ese no es el tema? No, no, no. Quiero decir... Ah, ok. Es que de lo que tú tengas que ver con las actividades. Pero me pongo al lado, porque estoy en mi pana, y yo sé que tú también buscas lo tuyo ahí. Oh, Dios. Pero, pero, ¿a qué que la gente va a lo ver? Yo no sé a qué, porque hasta para, hay que pagar mil pesos, hasta para pecher un carro para calle. Bueno... ¿A qué que la gente va a lo ver? Es un centro de entretenimiento que... Que el rojo arranca a las cuatro de la mañana. Oye, el que anda a las cuatro de la mañana, no anda en la vuelta. No necesariamente. Ah, pero ve acá, pero yo no puedo salir, porque yo soy delincuente, porque estás en la puerta de la calle. Porque yo misma he salido de una fiesta, no te voy a decir a las cuatro de la mañana, pero de madrugada. Y cuando nosotros salimos a entretenernos, eso no tiene nada que ver, y yo no soy de nada, y tú no eres delincuente tampoco. Yo no puedo salir a un paseo por el barrio de los santos, abajo a las cuatro de la madrugada. Dice por aquí, en ese negocio, en la mano de Corrochi, Gillo empezó el otro día a las tres y veinticinco de la mañana. ¿Y qué es esto? Ah, pero espérate, porque va ahí el dueño entonces del negocio que le dice, oye, ven, dale, porque me consumen mucho. No, no necesitas eso. Es que tú haces un millón y pico, tienes que consumir mucho y tienes que... Claro. Bueno. Bueno, bueno, recuerda... Los hijos de tuta, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados.